Espera, joder, que va a entrar ahora los puntaos para que me ponga un botero aquí, esto por aquí, y esto por aquí y acá Entonces, la necesitamos ya a jugar, ¿no? ¿Cómo va esto? Tienes segundos Vale Ahora tendrá pocos muñecos Voy a ver, apenas Uh, región, cárate, región Europa Hacemos una arena normal Una arena normal Se me pasa Vaya, cuando abro el juego se me pasa por otro lado La fecha Sí, no sé, a mí también me ha pasado antes Se me ha pasado una pantalla Es que tengo la otra pantalla, abro el juego y hace pum Y se me va para la pantalla que tengo el juego Y no lo veo ahora en la otra Si me habla alguien, pues nada Me tengo que abrir móvil Necesito más tiempo para encontrar Más tiempo para encontrar Un Indiana Jones Un Indiana Jones todavía 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 Afectamos Nuevo aspecto de Jin Wei Esto es una constante, tío Aspectos nuevos Me parece que ella va a entrar, ¿no? A ver A ver, los dioses bloqueados No se pueden utilizar, ¿no? 10-0 Oye Yo me metí coja ahí Uh, Kukul Kang, tío Pensa a mi Kukul Kang Pensa a mi, Kukul Kang Me pilla el raro Me pilla el raro Me pilla el raro este gilipiche y a ver si elige en que dije uno está ahí vamos vamos tenemos que ir todos los días y el baron posi es el de la vara esa, ese es el baron posi se llama baron samedi samedi de estas no tengo yo skin, es que igual que tienes la misma cara i know the one is sleeping, no te va a quedar dormido sleeping durmado sleeping no no los pique, no los pique ya porque se pican y no vea ya después ya empieza a calentar la partida mira lo que tenemos abajo la gente todo con mira el bicho ese, el samir ese, con el fernri hay que meterle de castaña de lo de la buena queda aquí para la capa, para ver las habilidades de tu dios si, vale como era para comprar aquí, la e, la, como era la i, la i la persona que dice mi muñeca pero ya no me acuerdo ni lo que tengo que comprar ni tengo 100 monedas aquí me ponían los retos, los elogiados que guapo y si que sale el emoticono ahí yup exquisite yup 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 me lleva me lleva le metio, le metio subidando nivel a la vera se ha tenido todo el cuerdón si, lo he visto se está dando la guardia ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Pobre mato! ¡Po! ¡Que te quemo! ¡No me miras para ello tocar! ¡Sie! ¡Wow! ¡Pierta Saggio la gata esa a nada de vida! ¡A nada! ¡Oh, me voy, me voy! ¡Aaah! ¡Que voy a morir! ¡Me ha fundido! Espérate, ahora... ¿Qué? Podría comprar algo, supongo... 1.000 y pico. Uf, tazis. Artefacto perdido. Es que compro, tío. Lanza de desolada. Esencial, vale. 1.300. El colgante de crono. ¿El colgante de crono? No me lo puede comprar, hombre. Auto... autocomprar. Vale. Tengo la autocomprada, ¿sabes? Tengo la autocomprada. Tengo la autocomprada. Tengo la autocomprada. Sí, ahora va a empezar. Tengo la autocomprada Tengo la autocomprada. Tengo la autocomprada. Hola. Joder, tío, es que estoy entrenado totalmente Ven, tío, ven Ven, dude, esto es lo que pega 26 de puta, como pega Sí, cuerpo a cuerpo, tío Nada, 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 no, 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 tío No veamos, ¿qué pasa yo? Se ha entrado algo, no ha entrado nada Ahora sí, por 158 monedas No, 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 no No se vea que va, que va... Van a muerte por mi, que ha ni... Van a muerte... Me venía como de una porquería... ¿Como estáis echando tanto por ti? Teto, restaurar... Universo no es Ah, otra vez, otra vez Se tiran ahí Y el mismo Otra vez mismo Ya me está dando coraje Ha muerto tuyo Un rabuzo de mierda este No, esto está perdido con la gente que me ha tocado Un rabuzo de mierda este Un rabuzo de mierda este eh, caete para aquí mira, eh, 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 se te tira te pega el boom no, no se queda preparada mierda que haces hasta aquí, tío que pesado no se te hagan mira, que pesado que pesado mierda mucha pesada es bastante pesada esa pesada el el No, 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 no. No, 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 no. No sé ni dónde estoy. No, hasta que no sé una poca partida. Ni. No tengo mis muñecas. Eh, se tira ese, el otro te tira la magia que ha parado y el otro la otra, tío. No, 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 no. No, 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 no. No! ¡Mira cómo viene a por mí! ¡Ey! ¡Se va, saco! ¡Esta lagarta esta! ¡Esta saco! ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡La puerca esta! ¿Pero qué me has hecho? ¡Esta la ha dado por mí! ¡La novia! El que lleva el show puni ese va por mí nomás El show puni, ese es la más que va por mí La que tiene la nubi, no sé quién será la que lleva Se tira por mí y ya está No hay problema que yo No hay problema que yo ¡Bien! No hay accident ¡Concí patenta de sólo se counseling! ¡Ayuda! No hay accident No hay accident me deja como... tuve, tuve, tuve me pico en los frutas me deja... me deja me deja, me deja me deja carabullo si no huyo ay 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 cae que cae que cae mira que el ta librao eh el zombie se te para y luego te tira si es que hay uno que te deja bloqueado si esta raro voy a curarme un anillo es que tengo algo que comprar que lo compren si me he comprado es que vienen los 4 juntos los 4 o 5 juntos si el otro me agarra el otro me agarra me lleva para allá ah si no ahora la primera partida vas a sufrir pero bastante a la mierda hombre se cree que me la mata a mi solo o no me la mata la que te bloquea la que te bloquea tiii alguien si me coges solo no me mata pero ya viene con 2 otro ya me reviento vale esa esa que esta aqui esa hija puta uu la ha dejado de tocar la la ah oh yo A ver, me metía un meco bueno No, no tengo un sallido entero, pero vamos Viene, viene, viene para acá ¡Ven aquí, marrana! ¡Eres mío! ¡Eres mío! No ves, le he reventado ahí con un tiro Ya se ha quedado a nada Voy a entrar un momento Encontrado Vamos Estamos rebuntando, ¿eh? ¡Ven aquí! 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 si los botones me cae muerto con la ulti no muerto mi ulti no se, no esta dando ni una ah cabroles no se la verdad que que haya gente que se reia por ganar una partida en esto que triste que vida mas triste hace años que no juego es como es un juego muy toxico la gente va muy seria nos quiere perder porque el tenente trabaja recibiste un elogio o no se quede como un detrás si esto que te dan cuando tu estas al lado de esto hombre es una partida recompensa equipate con todo claro todo equipado venga venga y se ha caido de la escoba la verdad que el rano era uno de mi y que lujo es una nueva esta esa estaba guapa tambien tengo que ir acordandome de los golpes claro de los a poquito a poco y hace tiempo no juego ahora que le damos allí un escape y jugar normal y eso ahora venga un tirón más tiempo aportó pero no Pues este también te pone calentito, ¿eh? Sí. Calentito. Sí, oye, te pone ahí con eso, y te quedas ahí metido en la batalla. Ah, 35 minutos y asistencia. Ah, ahí está. Voy a dejar que siga comprando por ahora en automático. Sí, te vas fijando. Y ya me voy. Y ya me voy. Y ya me voy. Claro, con esta. Comprado por el automático. Y Feuz, con esta Feuz, tío. Esta es mi mire. Un poquito doble y todo. Ahí está. Nórdico, cuerpo a cuerpo. Largo alcance mágico. La Yemaya, Yemaya. La Yemaya gané de mi vida. Mira, esta es la original. Esta es la original y la skin esta. Igual. Y esta es la nueva, ¿eh? Estas nuevas de poco la han puesto también. Sí, todas con pechonalidad, ¿verdad? Todas muñecas tienen pechonalidad. Todas. Fe. No, 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 no Hola y estrés ¿Qué pasó? Mira, mira todo Ya vas vacilando de chapa, colega ¿Qué? Mi prima Mi prima está vacilando de chapa Yo tenía mis chapitas Ahora después me voy a poner de la tortuga De la tortuga ninja Mete el dedo en la herida Mete el dedo en la herida Ahonda Eso más que nada Por los pases de batalla que he conseguido Gratis y todo Yo no me acuerdo ni como se ha utilizado Yo el uno que es lo que era Le da la K y te dice el uno Habilidad Objetivo correcto En el enemigo Objetivo Afecta a todo Proyectivo de línea Objetivo correcto Alcantel 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 Es muy así Veremos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Nada, cagatada, 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 cagata, cagata! Ooooooh, dale tu cabeza Si Tío, que se ha parado en nota que se ha quedado allí para el lado, tío. Eh, porque con... Ya viene para acá. Qué guapo, tío. Ese es para mí. Claro, ya esta gente van para allá. Cuidado. Sí, sí, nos querían dar la huerteleta, a ver. El gato, el gato está ahí arañando, ¿no? ¡Oh! ¡Caída! ¡Bien, bien! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué viene? Ahí va por ti. Yo igual, yo soy mago. Me estoy quedando un poco para atrás porque no me van a apelar. ¡Ey! 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 ¡Que está allí el compi! Debe para atrás, no se arregle tanto adelante. Si no me es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Calentito! He visto la magia que le tiro esa y esa esculpa. ¡Oh! ¡Maldiño, mandiño! ¡Demergamos a subir algo un poco esto! ¡Aaah! ¡Me vuelvo, me vuelvo! Tengo el pulito, tengo el pulito de fusión Me he ido corriendo, pero... Ha comprado el peto, espérate... El maná, tío, que no sube Joder, que mento De maná que hay por aquí para comprar Mira, da igual, a paso Tocando la guitarra Toma, agacha Toma, agacha Asquerosa Tengo que comprarlo Sí, comprarlo Tengo la última aquí esperando No Me voy a cortar enredas Que nos pille Por aquí Tonto junto lo suyo He ¡Seber! Aquí va comien, aquí va comien ¡Aquí va a comer! ¡Come tú también! ¿Qué te la da por qué ahora? ¿Qué coño? ¿Dónde te sigue? ¿Entrargo? No, no entrargo ... ¿Qué pasa? No entranco ... ... ... ... ... ... ... ... ... Es que este con la ave de molino este, tío, te quita un día la vida. No, 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 no. No ha probado el mando, ¿no? No ha funcionado, el mando de la equipo. ¿Esto no lo ha probado? No, no. Ya te lo puedo enchufar ahora. Mira, yo cojo al feng. Y él me ha dado un toque, me ha quitado un cuarto de vida. Después lo cojo yo y no quita ni la mitad de lo que me ha quitado a mí. Es posible, funciona, tío. Es que me ha quitado un huevo de vida, tío. Este es el 1. ¡Vamos! 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 Uy, que bien, que mal. Me voy a atacar, me están pegando. Uy. Vamos, comprando cositas, bien. Vamos, vamos. La ulti preparada. Uy, que salta. Vale, vale. Vale, vale. Vali機會. Vali casa. Vale. Vale. Vali. 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 Tent. Vali. 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 listo de maná listo de maná me está metiendo el colega está bien el mando pero bueno vamos a ver a ver si sale una buena ulti tío no hay un buen el 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 no pero la 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 el el ¡Uy, para el fanfito, mi amor! ¡Uy, no para mí! ¡Uf! Voy a curarme. ¡Eh, maná! ¡Maldita basura! ¡Claro! ¡No estás viendo! ¡No estás viendo cómo giró! ¡Mira! ¿Y esto es acelerar? ¡Frenar! ¡Acelerar! ¡Frenar! ¡Listo, emisente! ¡A la izquierda, a la derecha! ¿Qué haces? ¡Un juegazo, tío! ¿Tú que estás todo el día con los piratas? ¿Con los huevos piratas? ¿Tú estás con los huevos piratas? ¡Multi! Venía, venía por mí, venía por mí. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venid! ¡Venid! ¡Y no! ¡A ver si se le ha cogido la ola! ¡Como un mundo! ¡Muy, la salada! ¡Venid! ¡No se le ha cogido la ola! ¡No se le ha cogido la ola! ¡Venid! ¡Me lo he cargado yo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a quitar! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡No se le ha cogido la ola, tío! ¡Eh, mira! ¡No, pero es que también es cool de destruir el muñeco! ¡Sabe los golpes que son y demás! ¡Si no, no! ¡Venid! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡No, no, no, no! ¡Lo he! la corona del 8 vamos a entrar por aquí vamos, vamos ha pillado el toro, ha pillado el toro que va, que no, que no mira, mira, mira la enganchada de la vida hemos ganado, hemos ganado ya, vamos allá la victoria, victoria como, derrota si ha matado el otro y el último no, 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 no ve, ahora te sacan los muñecos y te lo puedes dar la mano, que es amigable trabajo en equipo o guía así yo no te puedo dar porque como ya te lo dije antes aquí me salen los cuatro Nivel 6 Bueno, ya estoy aquí en el nivel 3 No sé cuánto vale, bueno si tiene monedas de estas, de esos rayitos amarillos A 8000, eso donde era para comprar En vez de darle lugar a Dioser y buscar Zeus, no sé si está 4000 Depende de alguno Lo necesito Necesito mi Zeus 5000 Desbloqueado Por supuesto Desbloqueadísimo Desbloquear, coño De verdad que sí Tiene que echarle la puta la bola Aquí está mi Zeus El Zeus de mi vida El Zeus que era un monstruo El Zeus de mi vida Vamos a darle, vamos a darle que se calienta el Zeus Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, que está calentito el tema Vamos, que viene el Zeus Vamos, que viene el Zeus A daros todo lo rico Vamos, que viene el Zeus Vamos, que viene el Zeus Vamos, que viene el Zeus Mientras puedo mirar lo de los dioses, ¿no? Mientras está en la cola, claro Puedo estar aquí mirando lo que vale El Apolo, mira, aquí está el Apolo ¿Dónde está el Carbillo? ¿Dónde está el Enano, colega? Es que... Qué pese de rey, tío Hay unos pocos Hay unos poquillos más, eh Hay unos poquillos más, tío Hay unos poquillos más, tío Hay unos poquillos que no conozco Bueno, el Tana, todo estaba allá Mira, ahí está, va mana Para ti va tu prima hermana Va mana, va mana, va mana, va mana Cuando tenga 5500, pues puedo desbloquear otro Y ahora Zeus Ah, 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 ah Ah, 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 ah El de esta tengo un viado, es que La de esta 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 De que De esta De esta De esta De esta De apuntas De esta SupЗ Olga Te di ₺ Todo No hayan La utilidad Es que Ya hayan Adoradores tengo también. Y no había ningún adorador. No, pero eso es más punto de para el personaje tuyo, por ejemplo, lo que vas a coger ahora. En vez de darte 10 puntos, te van a dar 15 o 20. Bueno, menos para el personaje, para subirlo. No sube más de un nivel. La Morgan es la que yo he cogido antes, tenemos al Nike y Pelé, bueno, todos, los 5 esos, mira. Mira, tu va de Pro y el GLF también, Muddala, este también va de Megapro. Se me olvidaba poner el otro marco. Bueno, hay otro ahí también en el juego. Y abajo va uno, ¿no? Sí. La Morgana. Maldita Morgana. Y entonces, vamos a ir, ¿no? No, no. Dime de no ir. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Sí! ¡A la Bernada! ¡Maldita! por favor no 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Toma! ¡Atrapado! ¡Adiós! ¡Tío, no le tiro el rayito! ¡El rayito! ¡Adiós! ¡Guau! ¿Qué pasa este? ¡Me está pegando! ¡Apenas! ¿Por qué me pegaba tanto? Venga, vamos a comprar ya una cosita Bien, bien A ver si lo dejamos Un poquito cava ahí, alguno No estoy sin más Sí, no me voy a dar No aguanté cosas de vida así ¡Jajaja! ¡Ahí lo lleva! ¡Oh! ¡Dobre doble golpe! ¡Calentito! ¡Este está calentito! ¡Lo he pegado! ¡Vamos! Voy a comprar algo más ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga, macho rápido! ¡Adiós! dejamos uno por ahí para ellos y ahora cuando otro lo tengas no son segundos, lo tengo ahí, ahí, ahí están, ahí están ahí, 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 ahí me comí me lo he cargado oh my rayo que falle el 3 tío, el 3 mortal porque le mete el rayo de leo y le mete el rayo por wifi Se lo mete el doctor Wilfrey Cuidado tío, si no llevo fallas enteras estas Vamos para allá Cuidadito, cuidadito que tengo la ulti preparada Cuidadito que tengo la ulti preparada Me piro Ahora hay que aguantar a mi No se puede No se puede No se puede No hay No hay No hay Pero no vea la que he dado ahí, chaval No, vea la que le he metido a mí Es que el feo, como tenga la ulti Se ve Comprado, bien La varita de la tauti Anda la tauti Uy, 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 razza que no puedo correr más, tío Uy, 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 razza que no puedo correr más Ay, razza que no puedo correr más Ay, razza, tío, es que no corre una mierda Uy, mu NARRATOR Uy, muHow Vamos a tirar paro uno, paro uno vale, 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 ya está pero se va, como puedo decir ves que nos vemos, tiran, no? tienes la pota esa no, no, la pota no he tirado ya la paro, la paro, la paro ahí está, venga, se pone el mune venga, ya, venga cuando la paro, se pone el mune guau, guau me voy, que no me lo he mandado ahí en una milla venga, compradme a muerto, bien si puedo dejar uno parado por ahí toma, este cae y el coleguita cae también con él toma, doble como han caído como han caído como han caído tío los dos tienen que estar super mega enfadadísimos mira, 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 que va a caer que va a caer también oh, por wifi que cae por wifi que cae por wifi el wifi como han caído como han parado y la mató del tirón, vale tengo la ulti preparada canio había dos jugosos pero canio, canio muerto jugosos paro oh, lanza de disco ulti, ulti vamos a caer vamos a caer vamos a caer no salen si, vamos a caer vamos a caer a caer vamos a caer por wifi ¡Oye! Ya te muero, ¿eh? Ya te muero, ya te muero Tira ahora Toma, esta muerto ya Como la pared, la magia, la salida ¡Vaya! ¡Ultiii! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me he metido Estás metido en el córner ¡Sí! Ya, creo que tendré algo más para comprar, ya estoy de aquel lado Estamos machacándolo, ¿eh? Estamos a un destrozo sexual Tengo la ulti prepa Lo que pasa es que no corre más en esto, sino... ¡Ultiii! ¡Vamos! 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 ¡Gadistán es inmortal! ¡Vamos! 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 Ahí está parada como hasta viejo, ahora No veas, ahora sí, ahora sí, ahora Ahora han venido con todas, vamos No voy a reaparecer en 40 segundos, tío Si hace un montón que no me matan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya estás tirando? Ya está,едo no te ¿Está bien? ¿No estás tirando? me voy a poner a este. No, tío, que he hecho. No sé ni en la que me estaba dando. Hemos ganado. 16-1 en esta partida, no veo, ¿no? Está bien Súper animador Pero hombre, yo noto un poquillo el CEU Sí que lo noto un poquillo Ya me he cargado aquí alguno Tiempo que no lo coge Aquí por lo menos Alguno ha caído Nivel 11 Pase de batalla Equípate con todo Equipamos todo Adoradores Entonces Todavía me quedan Tengo aquí dos regalos de algo Reclamar Avatar de batalla No De que le de Creo de cofre Último papel No me lo creo No me lo creo Y te quedaban cuatro Cuatro Cuidado Píllate por ahí Papel del bate Lees a pegamento Vale Dale Dale Voy Mira una partidita Ya son 3700 y pico A 5000 y pico Ya tengo Ya me puedo comprar Otro de mis Otro que te gusten Otro de los que me gusten Yo me compro Yo me compro Tiradores o magos No me compro De los demás Cazador o magos Pero que es de Los de cuerpo a cuerpo Cuando te pegan un zarte Te pillan cuerpo a cuerpo Y empiezan a darte ganas Es que sabe manejarlo Yo no sé ninguno De los que Alguien Lo cogimos un poquizo Y no lo sé No sé Lo que más ritmo Y se viene a las cinco Ahí y la revienta Esto es ponerte a cogerlo Aquí Y ya está Y subiéndolo Voyando práctica Con él Cigarra Bueno Tú termines ¿Vale? ¿Y qué? No digo Yo ya he terminado De hacer ese carrito Me estaba esperando Estamos en cola Estamos en cola Sí Va Ahí Ahora Ahora El Aokuan Es difícil Dificultad fácil El Kuzembo Cuerpo a cuerpo Mágico Difícil Yo que son Difícilísimo Utilizar No sé que te gusten Más Los cuerpos El Zeus El Zeus El Zeus era fácil Ah no Dificultad media El Zeus Para mí es fácil Pero bueno Tal Y donde Aquí Mira Mira Aquí está El Kuchulain El Chuck Ese sí me acuerdo yo El Fennuno Este Me parece que no La de allí Este tampoco El Danza Burou Tampoco Discordia Tampoco Fanfinir Sí O no Fenrir Sí Fanfnir No Esto me paría El Reyes Ganesha Tampoco El Gep Tampoco Lo conozco El Oru Tampoco La Era Tampoco Hell Creo que tampoco Heisman Tampoco Reboz Creo que tampoco Y el Mago De largo alcance Mágico Bueno Jeboz El Jeboz Este Habrá que probarlo El Cazador Lo tengo Todos Todos Los Personajes De Mago Me faltan Cinco ¿No? Cinco ¿Sabes? Por ahí Pues han sacado Nuevo Y cosas ¿Sabes? Sí Yo tenía Casi todos Los tenía Comprados Yo Claro Que tengo Para comprar Uno Decero O Espero Y compro Dos Pero Aunque no Lo utilice Pero Para tenerlo Para ir Cogiendo Si Si Le coge El Guchillo Después Aunque hay Algunos Que no Lo va A coger Que va Por las magias Y las cosas Estas O Como tienes Que jugarlo O como tienes Que jugar Con él La Isis La Isis Pegaba Perita ¿No? La Isis Me parece Baba Yaga Mírate El Mago La Puga Esa Baba Yaga He visto El G-Bot Este Está a 5.000 y pico Lo mismo Me lo compro Después El G-Bot Dios del Río Amarillo De largo alcance Mágico Eso lo tengo yo Con la skin De agua Ahora Este es más tarde ¿Qué ha pasado? Ahora Si Lo ha pasado Que ha cogido Esto Si Si Lo tiene que coger Seus Punto de batalla Mi querido Zeus Potenciador Yo he tenido un viaje De esto Para ver que hay Me tiene un poco de más Punto Tu equipo Obtiene Por dos De adoradores Me he puesto He activado Yo El Nuno El toro Este raro Este también Este noves Que guapa Este es el que yo tenía Furia del Olimpo Este lo tenía tú Arriba de nieve Y todo El P-U A tope Lo tenía Me parece Se lo tenía yo Dorado De eso Bueno Ya Como ya tengo Mi cuenta Aquí en el sitio Tenemos una Lerona Y el Guanyu Los otros También son chungos Pero Y el Oji Vamos a ver Esta partida Vamos a ver Y mira Mira ahora El que he puesto Es el cuadro que he puesto De la pizza De las tortugas Los babados Han puesto el mismo Que el tuyo Ah no El tuyo es de No Es que hay tres Con el mismo Tortugas ninja Hombre Pues para adivinar Que de las tortugas Es ninja Yo sé que es de ninjas No Pero las tortugas No ¿Dónde está la tortuga? No sale Entonces Me estás engañando No No El espacio De las tortugas ninja Ya para mí Que me estás engañando No sé Claro Porque hay algo Como de Cíntelo No sé 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 ¿Qué hace? Disparándole a este Este no vale Ese es nudo Ese Tenemos el Jimmy El Jimmy Este como Lo dejé cogelado El Jimmy El Jimmy El facso Como lo dejé cogelado Yo le tiré la ulti El Jimmy No sé Oye ¿Qué? Un besito El Jimmy El Jimmy Un besito Lo dejé cogeladro El Jimmy El Jimmy El Jimmy De primavera Cuidado, cuidado Que aquí hay uno Que quiera dar por culo Me cago en la puta Me ha matado a mi Estaba viéndolo El Jimmy es malo, eh, utilizando Lo pone para que no le demos nota Me lo ha bloqueado, lio puta Me tiene que tirar el muro delante Para que no pase Que nos han quitado detrás Tengo un cojo Ver el Jimmy es Ten cuidado, ten cuidado Venga, 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 venga Ya veo yo para pararlo Ahí tenéis un poquito Tengo dos ratitos de primavera Han matado a mi otra vez, tío Nada por mí, los hijos Tengo que quiche Tengo que te la paro, te la paro ahí está parada, ahí, ahí, doble rayo el wifi, el wifi bien el wifi venga, vamos viene, viene, viene acá viene acá ahí está voy, que me están preparando ya la cama, me voy a curar lo estoy viendo yo venir, que me estaban preparando para darme por detrás por lo menos ya he comprado una mejora algo, salgo la ulti preparada vamos vamos, vamos, vamos ulti ulti me cago, tío da igual pero le caso ha tirado por mí aunque vaya a morir se ha tirado por mí a tope yo no he pepido a muerto no he pepido a muerto no he pepido a muerto, tío aún no he pepido a muerto de esto, tío con la cara eh, 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 ¿qué está haciendo ahí? ¿qué está haciendo ahí? colega, ¿de qué vas? ahí está, ahí todavía o qué? eh ahí está uy, ya fallo y... deja, deja, vente, vente déjalo, déjalo déjalo, déjalo, déjalo déjalo que viene para acá a los otros me queda poco para tener la ulti a ver si... haz perfecto ya la ulti, tío si empieza a tener potencia hasta que no tiene potencia tampoco... eh... ahí está nada, tío, mira se tira por mí, tío que se tira por mí con esa ulti, colega salta de donde sea me salta encima yo no tengo esa velocidad, tío yo esa velocidad no la tengo ahhh mea, ese está ahí vamos que me lo he cargado que se tira por mí me salta de donde sea ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué no le da un golpe? Si le doy el golpe le meto el wifi después y aunque se vaya corriendo le meto después el motor 3 y ¡pam! Pero no he llegado a tocarlo. Yo debería volver, tío A ver, por lo menos Estoy a mitad de vida y ya me han matado una poca vez Y por lo menos, mira, he comprado dos cosas Bien Tres cosas me ha comprado, a ver, destino Hombre, es que se nota después la potencia a la hora de dar golpes Ahí tiene el wifi Ahí está mi wifi Funcionando Y la ulti todavía la tengo preparada Relax, relax Esperarte, esperarte, esperarte que voy WIPI A ver, me he tirado, WIPI A ese me lo he fundido Y se queda ahí, tío, y no lo mato Joder, lo fallo ahora Ah, se da ahí, capullo Mito el 1 y no vea Que la chuta se queda ahí, muro Vamos a ver, que tengo la ulti ahí La tengo calentita Ah, me he tirado, ¿no? Y lo he tirado No, 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 no Mierda Vale, me ha comprado Otro cosito en la vida Joder, acabo de llegar, ya me he comido una mitad de... Viene por mí Estaba haciendo mi vida Viene, mira, a por mí va A por mí va El mismo, siempre Va a por mí Uff, fallé y tres con uno, liado y se lo van a ver del lado Parado Parado RAC UBIT FLAG DERJAD RAC UBIT FLAG No me he pensé comic Me he pensé que está muerto ya Me he pensé que está muerto ya Mierda F F No me he pensé F F F F F F F F Me pido que estoy de vidas fatal Joder, pues a mí me han puesto fino Hola Amadeus, ¿qué tal? ¿Qué pasa, zapicha? Aquí estamos liados Anímate, anímate Y te meto aquí a jugar con nosotros Tengo que quitarle un poco de efectos especiales Que me va a dejar sordo No, no Venga, ven a por mí Ven a por mí, ven a por mí Ven a por mí, hombre, por lo menos que le caigan todos los rayos ahí encima Ahí estamos Se ha caído Ah, cómprame algo Bien, mejorado, rayo encadenado Mena de duda Es muy viejo Mena de duda Venga, hombre ¿Cómo me han puesto ahí? ¡Mío! ¿Qué hace? ¿Quién me ha pegado? ¿Temprado, corgante? Bien, venga, vamos Casi, casi Preparada la ulti A ver si me Esta gente que fue más buena aquí Yo, los cabrones, no sé, me juntan ¿No es? Cuidado a la derecha A ver si hay un combo Mira que mala hoy ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Ahí te lo he llevado El 2 que puñeta era, tío El 2 Afecta a enemigo Vale, sí Vale A ver que estaba lanzando yo, eh Que no me acordaba, eh ¡Joder! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que van a venir a por mí, seguro! ¡Doble varita! ¡Ay, lanza encantada! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, que vienen a pagar esta gente! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vea! Es que no puede ser esto ¡Qué daño hace eso, tío! ¡Viene, viene, viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Es que va a por mí del tirón! ¡Mierda de bicho! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Me meto, me meto otra vez por vida! ¡Qué bien, eh! ¡No han ganado, tío! ¡Postado, tío! La verdad es que... Tío, yo que sé con... Aquí es verdad que con mi nivel Fui debería de bajarse una mijilla, ¿no? O una cosa Claro, con el tuyo sube Pero con el mío Debería va Este no ha pasado Yo que está muy bien Ponía el mudo Y el tío detrás Cuando tiene que estar delante Y se iba Normal Nivel 12 De pase de batalla Bueno, por perder no te dan moneda Muchas monedas Sigo teniendo, me parece Tres mil setecientas y pico Un poquillo Pero bueno Me lo estoy pasando mejor Que con el Puck Y con el H1Z1 Perdón Y con el Blue Fortime Así que con este Y con el que menos Me lo estoy pasando hoy Basta que hace tiempo Que no Y hay muchos muñecos Tengo que coger más muñecos Que me gusten Te han puesto bastante Muñecos De evento Con una partida de conquista Dile a tu compañero Eres lo máximo ¿Cómo se dice? La V-E-R 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 ¿No? Yes Ah Claro Cuando Yo terminé con esa misión Quise hasta 10 veces Antes de que empiece la partida Después de que Cuando mate uno Cualquiera pone tu V El tirón De la V-E-R Eres lo máximo Eres lo máximo Dos veces Y salta 10 veces Antes de que empiece la partida Coge, te compra las cosas Y te pone a salta 10 veces Ping, 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 ping Que la va contando 10 veces V-E-R V-E-R Vale Ver Ver Y para saludar es V-V-G-H Tú le das a la V Y te sale un montón de cosas A la V No me ha quedado Una V Si es que no me acordaba Ya de Que se hablaba Por ahí Dándole las teclas Esas Y la arena Así que O menos Hoy no tenemos que sal Alguna conquista No tenemos que sal ¿Eh? Esa de 3 Con quica de 5 De 5 De 5 Claro, como en LOL Sí, sí Yo en eso es que no sé dónde voy O... ¿Cómo que no, tío? Ahí hemos jugado Y hemos ido siempre Los dos por la misma banda Abriendo camino Por la misma banda Es que depende De lo que tú cojas Pues es que siempre Nos cogíamos Dos pares, tío Dos que fueran así Dos que fueran así Y ahora Y ahora empezarán a... Y ahora empezarán a... Claro, ahora como estoy de nuevo Pues me empezarán a dar de estos verdes De esos rubíes de esos verdes Y con eso también Con eso puedo desbloquear Aspectos Por ejemplo Pero yo eso lo verde Tengo 60 Ahora No, pero que va 9.650 Aquí es un aspecto Del fe lo dejo ir Y todo un día lo abro Y cada cinco días Creo que te dan 15 Y después al otro día Te dan 30 Me parece que era No, me la entro aquí Tío Es más que no O pues te otro marquito Y mira el Dabao El Chintain Ah, estas están igual Que las de antes Pero el otro no El tipo serpientes En el medio El Poseidón Poseidón Recuerdo que No me gustaba del todo No El Feu era más potente Pero esta partida Ha hecho Una mierda Yo me digo A coger diamantes De esos Todos los días Lo abro Lo abro Y pum Y pum Dinerito y diamantes Dinerito y diamantes Cuando tenemos 700 De un pase de batalla Que va a empezar Lo compro Y ya me digo A darle caña Al enlace Y juego Y intento conseguir Un montón de cosas Gratis De los de arriba De los de abajo De los dos Lo que hago siempre Y cuando tengo 700 diamantes De esos Saca O a lo mejor Digo Una skin Que me gusta Vale 500 600 Para un personaje Que siempre Usa Lo mismo Gana de sobra Si te metes Todos los días Lo mismo Sacas más de 700 Sí, pero cada 5 días O el lunes Marte Miércoles Jueves Y viernes Te dan monedas Te dan 15 20 30 Van sumando Y después Sábado y domingo O lunes y martes Depende Desde el Diego Todavía empezado A darle A las cazarras Esa Se dan Los diamantes Semana Vaya Se dan Dos diamantes 15 Y después 30 Son 45 Diamantes Cada semana Diamantes Tienen que 4 o 5 meses Que se dan O 5 meses Jueves No por Olympus Sando Pero por Myself Estos Immortales Deben Deben Dere Visas Deben Revelación Una 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 para la misión esa que tiene que saltar 10 veces antes de que empiece la partida pero tienes que saltar la patacoa pone y y y y y Me han cogido el desgraciado Ya están ahí Lo he cao, mira Un rayito que le ha caído Me he quitado Me he tirado yo un wiki Si, no veo Ya ataca, ataca No te tiré al cocino Cuidado que viene que tiré al cocino Lo paro, lo paro Le he dao, le he dao Me he tirado el super rayo Me he tirado el super rayo Al que pringue, que pringue ahí Un día así hasta ahí Un tío Qué asco de gente, colega Ya ves, han matado 4 del tirón Ahí, a los 4 Porque el otro, vamos desconectado Eso cuando salga, ha reportado Pues si, después se ve reportado Por abandono y no actividad Cuando coja que otro Vale, me había otro tirado Ahí está Toma, encerra, buena Buena que dices Vale, vale Mierda, troncito que pone la tía esa Vale Vale hombre, me he despedido de ti Me he despedido de papazotro Tengo cabrones Toma cabrones Uy, a alguno le he tirado A alguno le he dado con el wifi Antes de que me mataran Le he tirado 3, eh El rayo de distancia ese y no vea Hostia, como peta Tocando con el mando Tocando con el mando No, ya está Ya está jodida la partida, por lo menos Ya la tenemos bien Jodida, no, ya está jodida Vale No, no 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 Para que le diga Hace la ulti ahí, topece Me cago en la mar Fue el sinito, ¿no? Wow, Dios ¿Quién me estaba pegando? ¡Vamos, vamos! Este calentito Sí, pero este es duro de poder Ya, ya, pero bueno Está todo lo duro que quieras Calentito se va Ah, me han cogido después de entregarlo Yo, My Quote ¡Viva! ¡Por tu me licencia! Lo haré ¡Lo suficientemente! Bueno, yo estoy en la cuchilla fallo tío estoy fallando unas pocas de veces te lo ha parado hoy y te lo ha ventilado ¿dónde vas tú? pero esto de que va y me lleva y me lanza para atrás no sé lo que me hace y si ese te coge es que te engancha paro paro que buena que buena que buena espérate que este cae también hombre no te vaya no te vaya no te lo para te lo para ahí he salido de ahí todo loco he salido de aquí ya como un toro de muerte doble compra triple compra bien bien triple compra crítico ahí se está liando que sería que sería raja ove tío se ha librado del urt del emiurti de mi urt no se ha librado del 3 del raja wifi ese viene a dormir nada no duro nada no duro nada tío me lanza eso y me duro una mierda ahora ha venido la que se se ha ido vaya no no pero es que ahora lo vamos a ver se va a reportar se come todas las arcas en nota ese hostia acuérdate cuando maté alguno de nosotros poné B dos veces o uno y después cuando es otro cuidado el único que es que es que es como ahora como ahora no 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 ¡Suscríbete! Vamos por el pobre y el duro, ese muñeco. Como se puede utilizarlo, se ponga sus cosas, hasta matarlo pela, ¿eh? Cuidado que viene. Vale, venga, doble ulti de esta. Venga, yo me lanzo la mía también, ahí. Mira, mira, iba a su frío también. No lo pare, tío. Es que corre mucho más que yo, tío. No, a lo mejor de una, no, no. ¿De tus razones? ¡Nipo! ¡Serie de убийza! ¡Vracuib! ¡Tú lo sigues! ¡Ya, chata! ¿O tienes, U界or? Noит, no. Venga, mira, mira, mira Mira, mira, mira lo que hace Bueno, ahí han sufrido Un par de ellos por lo menos Hijo de puta, se ha tocado muerto Cuidado el cupito, cuidado, habrá un cupito Me toca la espada a mi, chau, bebé Caramba, vamos Se lo paro de ahí Nice Cuidado, me lo quita todo el cupito, tío Oh, este se ha llevado el bueno Este se ha llevado el bueno Toma ahí, wifi Con el wifi Está para acá Está para acá, André Enorme Es que nos dio una mierda No se nos dio una mierda Me da una mierda Pues no, no se nos dio una mierda No se, no se nos dio Alucz en una mierda ¡Suscríbete! 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 Hemosose И탈 SKW ¡Suscríbete! 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 las dos completadas exitosamente 500 soles ¿conquistas quieres? una de conquistas de él vamos a poner un conquista normal un conquista normal, si, de 5x5 elijo un rol primario es que son los raros los de los roles igual que en el LOL igual que en el LOL solo, rellenar, medio carry, guardián yo voy a ir de medio y el segundo rol de solo por ejemplo después puedo hacer lo que me dé la gana ¿verdad? después puedo yo hacer lo que quiera me puedo ir por la misma linea que tu e intentar meterle caña este hizo que la demanda cada vez que entras juegue a juego que me fuete juegue con volante estoy en la cola que me pone aquí tutorial no se que no 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 pero bueno tu sabes que conquistas tiene su tiempo la tiene que ir a lo mejor por tu linea te vas cargando los minions te vas haciendo de las cositas te vas subiendo hasta que empezáis a atacar hasta que empezamos a atacarnos nosotras antes nosotras antes íbamos siempre por la misma linea por una de las lineas íbamos los dos que nosotras no no me acuerdo con que yo el ceo si que sé que aquí lo cogía mucho también el ceo lo cogía más aquí más aquí bueno también lo cogía bastante Pero de aquí lo cogía mucho, eh, el de Zeus, eh. Y el siguiente, pues esto me cogeré otro más, o uno de estos a distancia. Aunque había, estaba el romano ese que tampoco estaba mal, el romano, eh. El romano pegaba también una galleta buena. Había uno que era romano. Ahí va con el peto y, eh, unas cosas, hermano. Tengo la alba, duela. Voy a ver, ahora sí que me cae como una mierda que, ahora que, ¿quién coño? Guerrero. Bueno, por favor, por esto, esto me sale en oscuro. Todo cuerpo a cuerpo. Yo no quiero guerreros, tío. Pero, pues mágico, por ejemplo. Nada tío, no, me viene con una que tengo que elegir O el romano, Belona Me pone guardián No, no, aparte Bueno, pues voy con la Belona esta A ver, ya está Yo he jugado cuerpo a cuerpo también Estoy acostumbrado a jugar Y cuando lo mismo tienes que pegar un salto Y hacer la ulti y demás También revienta ¿Eh? No, a mí me salían nada más que guerreros Por la cara Pero bueno, que tampoco me disgustan Los muñecos esos de ir pegándose ¿Cómo vamos por línea? Lo que yo no juego es de jungla y esas cosas Eso no A mí me gusta cada uno por un carril y demás Pero es que aquí no había jungla como en el mierda del LOL Aquí no había esas cosas como en el LOL Aquí no había tanta porquería de esas Creo, vamos, creo Lo que había escuchado Y pico 2 Y por el día Ni los ve Ni los ve Y por la noche Está toda la noche Quedó, quedó mi Y no sé ¿La has tocado o qué? La gente Me dice por donde tengo que tirar A ver, la primera que habilidad es Que no estamos usando un escudo No hay, yo no estoy identificando Pero bueno Área De línea Habilidad Con un salto Me dice que todo lo venía aquí a matar un bicho Bicho Cabeza Maná Maná Campo Acampamento Maná Hi Minions Have spacious Sol Go Po Play Buff No 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 Empiezan con las tonterías Ping, ping, pong No Escribí Escribí De esta cosa Dime Dime De un momento De la Dime De un momento De un momento Que van a ganar el campeón Ahora Me, por eso De otro caso ¿Es? ¡¿EH, Dime Es? y Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Tengo que ir por la línea de esta izquierda. Uy, ahí se va a ir uno calentito ahí en la línea, ¿no? Uy, se ha ido calentito Uy, Janil, como lo pillé, como lo pillé Se va a ir más calentito todavía Cuidado que tengo la ulti, cuidado que tengo la ulti, muchachos Que tengo la ulti y te exparto, te lo juro que te exparto ¡Poma, perra! ¡Poma, perro! ¡Poma, perro! Me la ha quitado la cabrana esta Me la ha quitado, tío Me va a caer la primera, ¡torre! ¡Torre, va a caer! ¡Adiós, hijo de mí! ¡Puye que nada, por mí! Estoy solo en el carro y alguien está ayudando aquí ¡Para allá! ¡Vamos para allá! ¿Esta torre? No, ahora mismo me hace falta ayuda Esta torre va a atacar ya, vaya Por el lado izquierdo, por aquí por el lado izquierdo Estamos casi a punto de tirar una Espérate que vaya para allá, voy con la ulti Y la vamos a liar Aquí el compañero solo Ahora tengo que ir a caer Tu equipo ha destruido una torre del enemigo medio Joder, es que voy... Me pierdo un poco Aquí No sé ni para dónde puñetas voy Aquí había una para romper Aquí hay un amiguito Sí, pero por mucho que me tire esto Si me da igual que me tire esto Lo que tienes fuerte es que me he quedado sin maná, perra Pero lo único que tienes es suerte Me he quedado sin maná, mierda Joder, vamos a comprar ahí ya un par de cositas buenas Lástima, tío, no ha pillado a firma nadie Me mete una paliza aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos, vamos chavales ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Respítame! ¡Ya viene para acá! ¡Uh! ¡Viene para acá uno! ¡Viene sin vida el colega! ¡Viene a hacer pervalente! ¡Oh! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! preparada con limonada vamos, vamos chavales grande, grande no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No salí de las dosis. No, 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 no. Que venís trea por mí, cabrones. Venís trea por mí, me veo que a fin no voy. ¿De qué me voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a meterle caña por toda la línea El nivelito más Muero, muero ya Y solo hoy vienen tres shift a mi ¿Qué? ¿Qué me ha pasado eso? Pero estoy pidiendo ayuda Aquí hay dos conmigo Tú sabes que hay ciertos muñecos Que hasta que no los sube a un nivel No vale una mierda Mira Ahora se me ha convertido la espada En una En una cosa extensible Y ahora vuelve a hacer una espada Yo estaba yendo por la izquierda Y estábamos cubriendo Vale 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 Ojo, ya lo has cagado, puerca Dios, igual lo has cagado Pero lo he cagado Lo he cagado, lo has cagado Lo has cagado Lo has cagado Lo he cagado Lo he cagado Lo he cagado Lo he cagado Aquí tenemos la este La guila allá Aquí aquí Ya una torre menos Y ya van entrando para dentro los minis Los minis Vamos a dar el toque Ahí ha ido Aquí ha ido En el lado derecho Zartok 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 Ahí me cagado Zartok 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 S ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, ya! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡No ha aventado! ¡Was rompido! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡No ha aventado! ¡No ha aventado! ¡No! ¡No siempre me fue! ¡No ha aventado! ¡No tienes que apreciar una cosa! ¡Ya me lo he ¡Ah, no puedo decir! ¡Ya me entra! ¡Ay no me voy a monter, no me voy a�... ¡Ah! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a dejar! Bueno, los minions van cada vez más... más tochos. Voy, voy, ayúdame, ayúdame. Oh, yo he fallado si no me hubo echado un tiro. Pero te voy a decir, padre. Pane, salí para que fuera. Es que están todos aquí, en esta línea. Están todos aquí. Es que tu equipo ha destruido un medio de la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te loco, bitch! ¡Te loco! Eso sí que esto se llama ¡Mira ese gaditano bueno! ¡Ese gaditano bueno, mira! Elen-El en Israel ¿Qué? Ah, Israel, ¿no? El en Israel nueva misión Cuatro mil veinticinco, una nota Tenía el botón preparado ¿El qué? El intra ese, tenía el botón preparado Le daba a la petición de amistad y al tiro aceptado No he dado yo a lo de la amistad, tío Cuidado, ya se me ha pasado Lo podéis invitar al grupo, ¿no? Sí, pero espero que se me ha quedado Y ya no puedo Vale, vale, le doy lo que cargue Mira el intra, el intra, ¿eh? Me ha invitado ¿Pero qué? ¿Cómo invítalo tú aquí? O manda los mensajes, como lo tienes de amigo Y le manda los mensajes Joder, qué bombidito, tío Sí, susurrar, enviar regalos, ¿no? Susurrar Valen todo, siete, cinco mil quinientos Están a dos Me tiene que dar tu texto No puedo invitarlo Le da mi perfil Creo que te dice Pero espérate Yo me tengo que ir a lo de grupo No puedo invitarlo No puedo invitarlo No tiene nada con la mitad A ver Aquí Eh... Tienes privilegio de invitación Exacto Ahora A ver que siga mirando por aquí Porque valen todos cinco mil quinientos Antes había algunos que valían más caros que otros Ahora ven todos los mismos precios El Rey Arturo De mi vida El Ratatoss Movilidad Asesino cuerpo a cuerpo Largo alcance De Raijin Cross Roll mago Presionar Alta movilidad Japonés Ya sé Muy grande, ¿no? Está loco Entra No, no ha entrado todavía Susano Solo Quiero ¿Quién era Nike? Está viva De Puma Pelé Merlin Es que no hay más nombres Mira, Merlin El Mago Merlin Me voy a comprar Daño De área Alto Sí Bueno, me voy a comprar Todo Desbloqueado Ahí está Bueno Entra A este muchacho ¿Qué le pasa? ¡Mari Pei! ¡Mari! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me doy a F7, que no Me doy que no Otro que no me rindo No me ha gustado Bueno, lo que no me ha gustado realmente ha sido el Merlin Que me he comprado Vaya basura, tío Voy a darle una arena normal, por ejemplo Que suele durar un poquito menos que una conquista Aunque la última conquista no sé si duró menos No, duran menos La arena dura menos A ver si entra a Gadi Page No, duran menos que una conquista no sé si duró menos Y aquí en la arenilla por lo menos pruebo Bueno, voy practicando un poquito Para ir a conquista tienes que saber con qué bicho vas Y los golpes que tiene Y cómo hacerlo bien Y el Zeo La verdad que el Zeo me va muy bien Me gusta Lo voy a seguir cogiendo un poquito Como me hace los golpes Ahí Ahí Y el Zeo me va muy bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este lado de aquí también lo tengo que comprar Bueno, pues vas comprando cosillas de esa Para darle más potencia A los muñecos Yo tengo la ulti, pero que nada ¡Rayos! ¡Qué bueno! Es que cuando lanzo esos rayos hay que aprovechar No, ya me voy, ya me voy No, ya me voy, que ya me voy ¿Cuántas monedas tengo? No, sí, tengo Tengo para esto de aquí Y me la pongo Y voy mejorando esas cositas Conforme va ganando moneda Está guay, está bien, está muy divertido A este sí me lo he cargado ya A este sí me lo he cargado ya A este sí Mira, mira, mira el asqueroso Mira, mira el asqueroso que viene por mí Míralo Se ha asaltado y se ha venido por mí A mí me lo he probado El bota lo he probado Y este ese más me ha gustado Mira, ahí hay uno que se os tira unos hurtos De demonio Poder mágico Cada vez que le vas poniendo alguna mejora de estas Va mejorando bastante el muñeco Los golpes que pega Solo tienes cuatro golpes Lo demás vas tú moviendo el muñeco Además puedes jugar si quieres Con el mando de la play De la equipo Ahora salgo Aquí tengo la ulti 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 Toma Ahí me fundió uno Está ahí el calentito Cuando tiro la ulti Tiro como un área De rayos Esto es un área Digamos que va quitando Un poco de vida Joder, mira, mira, mira Mira, mira, mira El cacho asqueroso este Se viene a por mí, eh Se tira por mí El colega Joder, pero bueno Aquí tengo para mejorar esto Ya tengo esto y esto A tope Pero este todavía Lo podría mejorar con este Lo mejora todavía más Y después lo podría mejorar Con... Y mejora todavía más Aquí tienes los... Digamos los objetos Que le vienen bien al muñeco Para que tú Pues se los vayas comprando Conforme vayas ganando No está mal, eh No está... Está divertido Está divertido ¿Dónde va este? ¿Dónde va? Está ahí galentito ¿Dónde va este? Pero no está divertido Está chulo La verdad Y no es difícil Lo único es que eso Es saberte que es muñeco Que no es muñeco Aquí le vas poniendo A los compañeros Eso Porque abajo es un equipo Y le vas a continuar Pues sí Yo también Ya son las 3 y media Es mi tope Es mi límite ya Esta era la última partida Pues nada Pilu Pues venga Gracias por pasarte Buenas noches Eso Mismo Mañana Mucho Mucho más Y para que te vayas a dormir Ahí te dejo el rap Que me hizo mi colega Para el canal En su día El canal que tenía en YouTube Yo nada más que salgo ahora Te digo Hola, hola Colegillas El resto de mi colega Chao ¿Verdad? Hola, hola Vamos a ver Es para comer En su sitio Fibul Cantor de huevo Pañero En el libro En el encuentro La mano Que se canta Se llena Al carapal La paración Superdive La tierra Y la sol Terminando Simulaciones Con experiencia Para que no La gente En la distancia Te pego Directo Dime Tiro Farte Es para comer Es para comer Es para comer Es para comer Es para comer